Ante el incremento paulatino de los casos de COVID-19 en el departamento y la llegada de las celebraciones de fin de año, la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesme, solicitará a los alcaldes una vigilancia estricta y las medidas necesarias para evitar que los casos de coronavirus mantengan esa tendencia en sus municipios. Poner de manifiesto a cada alcalde la situación de cada uno de sus municipios, cómo está el crecimiento, cómo está la detección del caso, y advertirles lo que puede ocurrir en diciembre y pedirles su cooperación para que tengamos un diciembre tranquilos, en casa, sin COVID o con poco COVID y sin pólvora. Cali, Buenaventura, Cartago, Tuluá, Buga, Jamundí, Yumbu y Palmira son los municipios que más preocupan a las autoridades de salud. Nuestra preocupación mayor tiene que ver con el comportamiento de las personas durante lo que ha ocurrido del año, el próximo día sin IVA, las manifestaciones que se están esperando de paro nacional y además nuestro acostumbrado diciembre que en general la gente hace novenas bailables, despedida de fin de año, despedida de Navidad y este año eso no es recomendable. La funcionaria recordó que en Colombia no está permitida la aglomeración de más de 50 personas en ningún espacio y les pidió a los alcaldes ser ejemplo en el departamento. Necesitamos unos alcaldes con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en su municipio, con pleno conocimiento de lo que son las normas y las limitantes que tiene el COVID en el relacionamiento social y unos alcaldes que nos acompañen en el cuidado de su gente para que la economía que es al final la otra variable muy importante no se afecte.